Esta es la historia de una reina. No, esa no. Una que nunca se peina. Desde enero hasta diciembre no ha conocido un peine. Por eso su gran melena cien mil cosas almacena. A la sillita de la reina, que nunca se peina, en su pelo alborotado, una buena se ha liado. Vive dentro un pobre mago que quiso hacerle un cardado. También viven seis babosas y criaturas espantosas. Dos cacos, una cigüeña y la magia navideña. Todo esto y mucho más en su pelo encontrarás. ¿Quieres descubrir si al final la reina se peina o no se peina? ¿Quieres saber con certeza qué pasará con los seres que viven en su cabeza? Entra y verás. Gracias. Gracias por ver el video.